La fe es en su matrimonio, en su marido Quítense todos porque ya llegó su majestad Los únicos e inigualables, su majestad mi banda el mexicano Comandados por el rockstar Casimiro Zamudio y Alan Zamudio Llegan a sacar lumbre a la pista de baile con la única metralleta que dispara rimas Si señores, para todos hay Big Metra Nos vemos en Fusiones Soy Grupero Por primera vez haciendo mancuerna con Dizer y la Z